Tienes que respetar, hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos. Nunca quisiera como que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes? Yo quería que dejara las cosas así. Yo me he enfocado muchísimo. Y luego veo de qué manera yo te la regreso. Hace unos días la mamá de Belinda estuvo en el ojo del huracán, tras señalar públicamente al cantante de regional mexicano Cristian Odal. Desde su cuenta de Instagram, la señora Belinda Shul compartió unos videos de su hija en España. Y dentro de las menciones, aplaudió un comentario de una usuaria, el cual llamaba al cantante de una forma despectiva. Ahora fue el cantante de regional mexicano quien no guardó silencio. Él decidió encarar la situación a través de redes sociales. Todo comenzó cuando en la publicación de Belinda Shul apareció el siguiente comentario. Beli es lo máximo. Please que ya no vuelva con el naco de Odal. La madre de la cantante respondió a este comentario directamente, escribiendo muchos emojis de aplausos, dando a entender que ella compartía la misma opinión que ese usuario. Asimismo, en otra publicación, la mamá de la cantante, posteó una fotografía y señaló, el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron. El cantante de Ya no somos ni seremos rompió el silencio a través de su cuenta oficial de Twitter, lanzando un fuerte mensaje hacia la mamá de su ex prometida. Con sus propias palabras, Cristian Odal escribió, 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. A esta publicación, Cristian Odal también agregó una captura de pantalla de lo que parece ser una conversación de WhatsApp, donde presuntamente él platicaba con Belinda. Aquí claramente podemos ver cómo la actriz de Bienvenidos a Edén le pide dinero al cantante de Regional Mexicano, no solo para ella, sino también para sus papás. En estos mensajes expuestos se puede leer lo siguiente. Posteriormente podemos ver que hay un mensaje que fue eliminado. A los pocos minutos, la también actriz de telenovelas infantiles. Cambia por completo su actitud y le escribe muy sentida al cantante. En estos mensajes supuestamente Belinda escribió, Con estos mensajes Cristian Odal nos da a entender que efectivamente ellos sí terminaron por cuestiones de dinero. Qué casualidad que Cristian en su mensaje escribió, Cuando dejé de dar, se acabó todo. Sin embargo, en una entrevista a finales del mes de abril de este año, Cristian aclaró ante la prensa que no eran ciertos los rumores que aseguraban, que ellos habían terminado por cuestiones económicas. En esa entrevista Cristian mencionó, Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló. Se habló de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo fue de mucho amor y muchos momentos bonitos. Eso es lo que se tiene que quedar. Después de que salieron todos estos mensajes a través de redes sociales, fanáticos de Belinda no tardaron en irse en contra de Cristian. Muchos le señalaron que no estuvo nada bien poner públicamente la plática que tuvo con Belinda. Algunos de estos mensajes decían así, Si el problema es que según tú no te dejan sanar, ¿por qué no hablarlo con Belinda? ¿No dijiste que aún se hablaban? Pero ¿por qué ventilar que le dabas dinero? El cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado. Pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos. Cristian Nodal no se quedó callado y todavía respondió a este tuit con otro mensaje diciendo lo siguiente, Si lo hice, le llamé varias veces, le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito le sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer. Por otra parte, otra usuaria señaló a Cristian Nodal. ¿Por qué Belinda no lo expuso de esa manera? Al menos hasta este momento. Este usuario dijo lo siguiente, El punto aquí es que a la única que perjudicas con esto, no ha mencionado tu nombre en absoluto. Ni para bien, ni para mal, ni para sanar. Ahí está la diferencia. Nuevamente, Cristian Nodal le respondió con todas las palabras posibles a este usuario, a través de su cuento oficial, escribiendo lo siguiente, Me encanta responderte porque eres el claro ejemplo de que el fanatismo ciega. ¿Has escuchado alguna vez la palabra justicia? Pues es lo que pasa cuando haces cosas malas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.